Todo comienza cuando el protagonista del video, que se llama Evan, escribe en un mensaje que está aburrido y una chica misteriosa le contesta que está encantada de conocerlo. Parece ser una historia sencilla sobre la amistad entre dos estudiantes de secundaria, mientras ambos tratan de adivinar quién es el otro. Al final, la chica reconoce la letra y se desentraña el misterio, pero la felicidad no dura mucho. Vemos la imagen de un atacante, acto seguido un mensaje que explica, mientras ustedes miraban a Evan, otro alumno mostraba indicios de planear un tiroteo, pero nadie lo notó. Luego se nos presenta otra versión de la misma historia donde son más obvios los comportamientos sospechosos de un estudiante que podría terminar realizando una matanza masiva. El impactante video con un potente mensaje se ha hecho viral. El grupo Sandy Hook Promise, Promesa Sandy Hook, establecido por familiares de las víctimas del tiroteo en la primaria Sandy Hook en Newton, Connecticut, fueron los creadores del video. En siete días, justamente se cumple el aniversario de esta matanza ocurrida en el 2012, cuando 20 niños y 6 adultos murieron en esa escuela a manos del joven Adam Lanza de 20 años de edad. Lanza era un ex alumno de Sandy Hook. Pasar por alto las señales de alarma o desestimarlas como algo poco importante puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. En Estados Unidos, unas 425 personas han muerto en los 362 tiroteos masivos ocurridos durante 2016, cifra que refleja un aumento en comparación a los dos años anteriores. Un reciente estudio de la revista Injury Prevention concluyó que ocurren menos tiroteos en escuelas ubicadas en los estados que tienen leyes de control de armas más estrictas y donde se invierte más dinero en cuidado mental.